Yo te canto a ti divina y bella mujer con la inspiración de la luz del amanecer Tu morena preciosa, milagrosa de los pueblos, todos se amamos, eres reina de este suelo Eres la más bella de todas, la más hermosa, y en la encantadora de ti me siento orgullosa Es garchas radiantes flotan de tu manto hermoso, tus ojos preciosos me deslumbran al instante Se alegran mis días, la musa florece, la rosa embellece, mujer de mi vida Es que yo te canto con mucha pasión y te doy amor virgen consentida De las joyas bellas, tú eres la que tiene encanto y valor Comienzo a llorar cuando pasas en procesión, todo mi fervor brota como un manantial Eres la princesa, cielo nago y catatumbo, tú fijas mi rumbo, patrona maraca y vera Eres la mujer, madre del Dios milagroso, tu himno glorioso entonamos otra vez Toda nuestra fe es contigo, bella señora, tu pueblo te adora, te canta al amanecer Se alegran mis días, la musa florece, la rosa embellece, mujer de mi vida Es que yo te canto con mucha pasión y te doy amor china consentida De las joyas bellas, tú eres la que tiene encanto y valor Cada vez se crece la fe y el fervor mariano Y tus feligreses llegan al templo sagrado Y un coro de niños en tu honor van entonando Gloria a ti, hasta señora Serás siempre amada, muy querida por tu pueblo Tu canto con anhelo, a presencia de tu bajada Miles de miradas atienden tu procesión Tu fuerza y valor, virgen morena encantada Se alegran mis días, la musa florece, la rosa embellece, mujer de mi vida Es que yo te canto con mucha pasión y te doy amor virgen consentida De las joyas bellas, tú eres la que tiene encanto y valor Se alegran mis días, la musa florece, la rosa embellece, mujer de mi vida Oramos y cantamos en tu procesión Bendice tu pueblo, gloria a ti, casa señora De las joyas bellas, tú eres la que tiene encanto y valor ¡Gracias!